Bueno, voy a explicaros cómo hacer la letra A con plumilla. Por eso necesitamos las plumillas con el palillero. Veis que tengo de dos tipos, uno negro, que veis, esta de aquí, que esta hace el trazo muchísimo más, bueno, algo más grueso, porque abre mucho más. Y esta de aquí, que es cromada, que esta es más dura y, por lo tanto, hace el trazo mucho más grueso. Voy a utilizar esta de aquí. Bueno, la tinta, yo la tinta que utilizo es esta, que es la tinta Parker. A mí me va, la verdad, que muy bien. Yo he oído por ahí que hay mucha gente que la utiliza para escribir con plumilla. Bueno, y ahora lo que hace falta también es limpiar la plumilla. ¿Qué pasa con la plumilla? Pues que siempre, antes de empezar a mojarlo de tinta, o empezar a trabajar, hay que desengrasarla. Si no desengrasamos, veréis que al poner tinta en la plumilla, la tinta no recubre toda la plumilla por igual. Hay zonas que quedan sin tinta. Entonces, cuando vayamos escribiendo, veremos que hay veces que la tinta no corre bien, entonces deja de escribir. Para esto lo que hacemos es, yo he visto varios trucos. Uno que utilizaba antes es el del mechero. Es una llama de mechero. Calientas un poquito, pero muy, muy poco, todo lo que es la plumilla y se queda perfecto ya. Pero, ¿qué pasa? Que si te pasas, pues, a la temperatura puedes fastidiar la plumilla. Entonces he pasado al plan B. El plan B es la patata. Con la patata yo lo que hago es clavar la plumilla. Le pego aquí dos o tres pinchazos. Tened mucho cuidado. Si está duro no vayáis a doblar y a romper la plumilla. Y lo que hacemos ahora es coger con un papel limpio... Yo lo que... No, que era broma, hombre. Mola, ¿eh? Vale. Yo lo que hago es quitarle todo el liquidillo este que deja la patata. Cuidado, no tocar la plumilla, porque si no la volveréis a engrasar. Y ahora lo que hacemos es, pues nada, coger el papel. Llenar la plumilla de tinta. ¿Veis cómo queda ahora la tinta unifrófame por todo lo que es la plumilla? ¿Lo veis? Vale, que no hay zonas blancas. Vale, eso es que está desengasado. Y ahora lo que hacemos es, siempre en los trazos de bajada apretamos y los trazos de subida, los focamos. Entonces vamos a empezar por la mayúscula. No hablo porque dos cosas a la vez me supone un gran esfuerzo, ¿eh? Pues prefiero hacer una y concentrado. Y ahora, ya tenemos media, vamos a hacer la otra mitad. Para hacer la otra mitad... Lo tenemos aquí, por ejemplo. Ya tenemos la letra. Ahora vamos a hacer la minúscula. La minúscula es hacer un óvalo. Y una vez tenemos el óvalo, le hacemos el palito de la A. Y ya está. Pues nada, si os ha gustado, podéis darle al like, que no os cuesta nada y a mí me haríais muy feliz. Bueno, ya estáis. Bueno, ya estáis. Nah, pues también. Ya estáis.